El partido de mañana para nosotras es muy importante porque es un equipo que consideramos un rival directo. En principio necesitamos puntuar para no caer en una dinámica que nos lleva persiguiendo todo lo que llevamos de liga. El equipo está muy mentalizado de que es un partido importante y tenemos que puntuar. Tenemos que salir fuertes desde la defensa, sobre todo no cometer errores en los primeros minutos que parece que es donde se están empezando a condicionar los partidos. Hacernos un poco más fuerte en cada minuto e intentar marcar cuanto antes para sentar nuestras bases y conseguir los tres puntos que en principio es lo que venimos a buscar fuera.